Ciudadanos del mundo celebran este día el derecho del consumidor. Esta fecha establece no sólo el respeto a los derechos de los consumidores, sino que es un momento justo para recordarles a todos que se deberían atender sus necesidades. Este día nació el 15 de marzo de 1963, cuando quien fue el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país que se refirió a los derechos de los consumidores. A raíz de esas palabras, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. La Organización de Naciones Unidas lo declaró en 1983 Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Desde entonces, en el mundo cada país ha venido adaptando las fechas a sus leyes y comportamientos de consumo. En su discurso, John F. Kennedy habló que todos somos consumidores. A veces no somos representados o tomados en cuenta, y somos el mayor grupo afectado por las prácticas de decisiones económicas, públicas y privadas que no se están organizando eficazmente. A la fecha actual, esas palabras tienen más vigencia que nunca, pues aún los consumidores vemos vulnerados nuestros derechos. Ciertamente, sí existen grupos organizados alrededor de Latinoamérica que buscan defender los derechos de los consumidores. Existen normas efectivas que protegen a los consumidores en algunos países, pero aún falta mucho por hacer. Por su parte, las propias Naciones Unidas, el pasado 22 de diciembre del 2015, en su Asamblea General, aprobó una versión revisada para la protección del consumidor en su resolución 70-886, cuya descripción y relato será publicado más adelante en beneficio de los consumidores. Alzas a las tarifas de la energía eléctrica, a los combustibles e incrementos constantes en la canasta básica son parte de las denuncias que a diario se reportan por los hondureños. Diferentes organizaciones de sociedad civil interponen denuncias ante la Fiscalía del Consumidor, sin embargo, las mismas han pasado a engrosar los voluminosos expedientes de denuncias recibidas sin respuestas. Sin embargo, en los últimos días, fiscalías especializadas del Ministerio Público han coordinado dispositivos de trabajo que se encuentran en el campo de la acción, esto para combatir delitos especiales como el contrabando, delitos contra la salud y vulneración a la ley de protección al consumidor, además de delitos contra la propiedad intelectual, como la falsificación de marcas, mercancías o productos. Estas acciones se han llevado a cabo mediante el operativo denominado Garfio en la capital de la República, San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba y otras localidades importantes de la nación. Se hacen en coordinación de la Dirección Policial de Investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Policía Nacional y Personal de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Donero y Operadores de Comercio, conocido como COPRISAO. Para este día, se ha previsto una serie de actividades conmemorativas en la capital por las principales organizaciones de sociedad civil dedicadas a la denuncia de los derechos de los consumidores. Con la ayuda en edición de Ángel Sevilla, les informó Daniel Urraco.